Bueno gente, nada, vamos a arrancar la reacción en el capítulo 8 de la temporada 4 Pero bueno, antes que nada quería disculparme con todos Esto tendría que haber salido el martes Pero bueno, el martes hubo problemas de audio de mi parte Que complicaban escucharlo a Lobato y no se escuchaba muy bien realmente Así que quedamos sin grabarlo después Y después por diferentes tipos de problemas se complicó grabarlo Ahora lo estamos grabando un domingo a la tarde Así que fíjense como se complicó las cosas Pero bueno, la reacción todavía está en Twitch Si la quieren ver, vimos la raw, después vimos la versión subtitulada Va a quedar ahí creo que una semana más Los videos en Twitch duran dos semanas, creo más o menos un mes a lo mucho Así que en caso de que quieran ver la original pueden pasarse por Twitch Bueno, después, una cosa que Lobato me pidió que aclare El martes cuando vimos la reacción subtitulada por Crunchyroll Y por también la mayoría de páginas Habían puesto la teocracia en vez de Reino Santo Hubo mucho conflicto esta semana por el problema de la traducción de Crunchyroll Porque básicamente este capítulo arranca el último arco Que va a tener seis capítulos Y arranca lo que sería el volumen 14 de la novela ligera Esto, ¿qué pasa? Al desierto de Euclacia, capaz que a la gente que no lee la novela no le va a afectar mucho Pero a los lectores de la novela sabemos que están refiriéndose al Reino Santo ¿Por qué es esto? Porque el anime, como aclaramos millones de veces Salta del volumen 11 al 14 Saltándose el volumen 2 y 13 Que va a ser la película de Overlord ¿Qué pasa? Los eventos que ocurren en ese arco Son los que desencadenan que Ainz envía ayuda de granos al Reino Santo Pero bueno, eso va a salir en la película que calculamos que se va a anunciar más al final de temporada Más que nada Pero bueno, el tema es que se ve que doxearon, me dijo el vato Algunos dicen que llegaron a doxear a los traductores de Crunchyroll Porque al final aparecen los nombres de ellos Y bueno, terminaron cambiando el término autocracia por Reino Sagrado No es perfecto, tiene que ser Reino Santo Pero bueno, está bien, dentro de todo está bien Así que nada, queríamos aclarar eso en este periodo de tiempo, lo que pasó, ¿no? Se ve que se quejó mucha gente y se cambió y se arregló, podemos decirlo No sé si el vato querés agregar algo más a esto No, todo está perfectamente explicado por vos Adelante Muy, muchas gracias Muchas gracias Y bueno gente, antes de arrancar Queremos aclarar nuevamente, porque capaz que genera duda Esto cuando se suba a YouTube, el volumen del capítulo apenas se va a escuchar Por temas de copyright Prefiero que salgan los subtítulos y se vea más o menos bien la imagen A que el audio nos caiga el copyright Así que nada Simplemente eso Ahora vamos a pasar a modo animation Es este, acá Perfecto Ok, comenzamos con el capítulo ¿Esmalo de la Antia? Ah, no, 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 ni siquiera No, 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 ni siquiera No, 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 ni siquiera ¡Suscríbete al canal! 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 eso, y aparte cambiaron algunas escenas porque en ese mismo momento cuando Sanag y Renner terminan de hablar llega un noble viene espantado y les da un documento ahí Sanag lee el documento y se queda con cara de, oh no, no ¿qué es lo que acaba de pasar? entonces Renner dice, ¿qué pasó hermano? entonces ya Sanag le da el documento y ahí Renner hace una cara de sorpresa, ¿no? pero también de preocupación, y ahí Sanag en su interior dice, vaya, es la primera vez que veo a mi hermana hacer un gesto tan humano, ¿no? y lo que pasó es que en ese documento se especificaba de que uno de los nobles de su país del reino, había atacado la carroza de granos del reino hechicero y que eso fue usado como causus belli por el reino hechicero, pues para iniciar la guerra y o sea, aquí eso no pasa eso lo cambiaron pues para que concordara con una escena que pasara más adelante no sé si tú quieras decir algo más no, puse en pantalla lo que son las tapas del volumen 12 y 13 que va a abarcar lo que es el arco del reino santo recordando que este volumen en un principio era uno solo pero lo obligaron al autor a dividirlo en dos partes y de ahí salieron el volumen 12 y 13, como pasó ahora con el volumen 15 y 16 también pero bueno, esto es lo que va a abarcar la película, ¿sí? pueden leer la novela como para saber qué fue lo que realmente pasó ante este arco en el anime no tienen los resúmenes en el canal de youtube del volumen 12 y 13 son dos partes por volumen así que tienen otra opción para escucharlo también y eso, nada más entonces vamos a... ah, bueno, hay otra cosita que me acabo de acordar no, otra cosita que me acabo de acordar también se explica en el volumen 14 de que cuando acabó toda la invasión de Yaldavod por parte digo, en el reino santo toda la parte norte de ese país quedó en ruinas, ¿no? y no había forma de que alimentaran muy bien a los ciudadanos entonces lo que hizo Ayns es que hizo un decreto de que iban a mandar ayuda humanitaria que era enviarles comida el problema es que como errante él está en la mitad del continente o sea que está rodeando el país el reino de Restais y luego de ahí tienen que pasar por el reino santo el reino hechicero hizo una como un tipo de acuerdo con el reino Restais, ¿no? lo que sería el reino hechicero ellos mandarían en carrozas granos en su territorio, ¿no? el problema es que Ayns no podía usar no muertos como guardias porque pues si el reino hiciera que no muertos que son soldados de otro país entrar a su territorio así sin ningún tipo de ya saben de que no vengan armados y eso como un tipo de almisticio armamentístico bueno ya saben que tienen que seguir ciertas reglas si ellos pasan si es eso se vería como un reino débil a ojos de los demás países, ¿no? entonces pues por eso se les dijo al reino hechicero de que esas carrozas serían vigiladas o protegidas por mercenarios humanos que Ayns tenía que reclutar y que la forma de que no los atacaran pues era nada más que esos transportes tuvieran la bandera del reino hechicero porque pues para ese punto de la historia los demás países ya sabían que quien usara esa bandera pues sabía que contaba con la protección del reino hechicero ¿no? y pues atacar algo que sea de su propiedad pues iba a ser una mala idea ¿no? porque pues sería como estarle pisando la cola a un dragón y pues también otra cosa aquí es que por eso el reino de Restai no les preocupó mucho eso porque decía bueno aparte el reino el reino hechicero nos va a vender sus granos porque nos hace falta aquí el problema es que el reino hechicero como ahora maneja el monopolio de granos porque en el reino los ocho dedos el área que es la de la rama de comercio de los ocho dedos está influyendo los precios entonces aunque el reino hechicero venda sus granos a muy bajo costo en el reino ese grano se vende de una forma muy extrobitante imposible de pagar para las personas de a pie entonces eso también servirá para lo que va a pasar más adelante ahora sí adelante ya es lo que tiene que decir puedes continuar el chocho entra opening bueno dentro de todo por ahora vamos bien esperemos que en el directo cuando se suba el video se escuche bien nada pero por en cada vez que lo escucho me gusta más está bien por ahí lo vato sí pero no hables ¿por qué? si no se va a escuchar el opening igual pero en mi mente se escucha déjame no te interrumpo ok un momento si tú lo estás escuchando es porque dice que te está gustando si no oyes nada porque el audio en mi auricular sale pero en el video va a salir bajo continuamos no te interrumpo no te interrumpo no te interrumpo y no tuve pero no te interrumpo no te interrumpo si no te interrumpo como un young boy athetsu tienen Chung pero es un gran sentido ¿no? ¿no? ¿no te interrumpo? es elOK no te interrumpo no se hace pero si igual es el que hay que dejar si no hay que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 que hace que la comida o cualquier cosa que sea afectada con ese hechizo perdure no importa el clima ni el tiempo entonces ahí lo que mete a Philly es que eso no es justo o sea, tenemos grandes cantidades de granos ahí de ese país y en su país de origen los están vendiendo relativamente barato y aquí relativamente estamos sufriendo nosotros porque no podemos tener grandes cultivos y lo que logramos producir se vende a costos muy caros o sea, así no nos podemos enriquecer porque un producto que esté muy valorado a su precio, o sea, que sea muy alto, pues la gente común no va a poder conseguirlo, no va a poder costérselo, entonces ahí es donde Philly en su gran intelecto hace el plan de decir bueno, si las carrozas de ayuda humanitaria del reino hechicero que van al reino santo pasan por nuestro territorio, ¿por qué no sería buena idea atacarlos, no? yo me quedo con el grano y si el reino hechicero trata de hacer algo todo el reino me va a proteger ¿no? porque a final de cuentas Errantes es una ciudad una ciudad muy pequeña y pues ellos dicen que a lo mejor el ejército del reino hechicero no es tan grande como para enriquecer a todo el reino pero pues ese pensamiento es lo que los llevará a la ruina ¿no es lo que quieres decir, Alan? no, una curiosidad fue que muchos me dijeron que esto de los granos envenenados es una referencia a algo del WoW creo que era el programa se influenció en referenciar a eso me da una curiosidad yo no tengo ni idea pero me hice acordar yo sí no, es que en WoW lo de cuando pasa todo lo de la plaga de no muertos Lichkin Nersur hace que sus adectos que son negromantes hagan que los cultivos de granos a toda la comida del campo esté envenenada bueno, que tenga una maldición de la plaga cuando los humanos lo consumen no pasa nada porque es efecto tardío pero luego de una temporada esos humanos se enferman y mueren y cuando mueren se levantan como no muertos entonces supongo que ahí viene la referencia porque ves que Sanag y otros nobles dicen si me alimento de ese grano producido por no muertos a lo mejor me muera y me vuelva un no muerto eso sí es como te digo la referencia a WoW y al rey exánime Nersur ok bueno, lo que explico el gato podemos ver el gran intelecto de Philip si no hace falta aclararlo bueno sí, de hecho Philip decía que si su ataque a las carrozas tenía éxito el rey y toda la nobleza lo categorían como un héroe porque le asestó un duro golpe a la nación que se llevó muchas vidas de su país y que a lo mejor le podían dar un rango superior al de varón que fuera de un noble de alta arcurnia pero pues nada de eso de su locura se inventó muchas cosas que generaría más problemas así vive en su mundo su mundo sus reglas funciona así para él bueno a ver continuemos a ver a ver a ver TAN 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 Bueno, obviamente ahí le llega el informe a Albedo del ataque al carruaje por parte de Phillip. Acá el anime lo saltó por completo el ataque. Sí, y aparte, como les dije al principio del análisis, en este episodio cambiaron algunas escenas, cronológicamente hablando, porque en esta escena donde está Albedo con los documentos, es el inicio del volumen 14, es el prólogo. Pero pues ven que aquí iniciamos con Sandak y Renner, pero aquí la escena de Albedo debía haber ido primero. Pero pues bueno, son cambios que puedo decir que son afectables para que la gente no se pierda en esos cambios abruptos de situaciones, de escenas. Veamos la cronología de Overlord. No afecta mucho tampoco esto. Claro, y aquí una cosa muy importante que se saltó esta temporada es que aquí Albedo está revisando los documentos, ¿no? Como se llama, de parte del reino hechicero, ¿no? Porque recuerdan que ella es la primera ministra y su trabajo pues es ver todo ese material de estado. Lo que el volumen que te dice es que Albedo está enojada porque no se ha podido reunir con Ainz en varios días, ¿no? Está frustrada. Incluso ahí los asesinos de ocho filos que están arriba en ese cuarto están asustados porque Albedo suelta intención asesina, ¿no? Y porque Albedo cada vez que los ve recuerda esa parte cuando quería, estaba a punto de violar a Ainz, pero ellos junto con Mare evitaron que Albedo hiciera eso, ¿no? Entonces les tiene cierto resentimiento. Y aparte de los documentos que revisa Albedo, pues ya saben, ¿no? Es parte de lo de cuánto tienen que enviar de ayuda al reino santo, ¿no? En movilizar su ejército, cómo tienen que ayudar a mejorar la seguridad del reino hechicero porque la seguridad del reino hechicero, o sea, en Hernández le está muy alta, ¿no? Cualquier persona que camine la noche puede estar segura porque están los caballos de la muerte sirviendo como guardias. O sea, literalmente no hay criminalidad ahí, pero eso es un problema para Nazarick porque ellos seguían haciendo sus experimentos cuando tuvieran a la mano criminales. Pero pues como en el reino hechicero no hay criminal que quiera delinquir porque teme que le vaya a pasar algo, el reino hechicero tuvo que obligarse a buscar criminales de otros países, ¿no? Para hacer experimentos. Por eso le pidió al imperio que cada vez que agarren a cualquier criminal se los envíen directamente al reino hechicero para proseguir con sus experimentos. Cosa que me parece algo muy mala onda, pero pues bueno, ¿no? Tienen prioridades. Y también otra cosa ahí es que Albedo tiene que vigilar ya muy de cerca de Mirgo porque él estaba ocupado desde que inició el volumen, desde que empezó la novela, porque él siempre estuvo en el exterior, ¿no? Él estaba preparando todo para lo del reino santo, quería que fuera un plan perfecto. Y como ese arco va a pasar en la película, pues aquí prácticamente todo eso pues ya lo realizó, ¿no? Entonces de embargo ya está libre y su tarea actual es que está haciendo una red de espías, ¿no? Para obtener información de otros países. Porque ahora los enemigos que tienen que tener cuidado en cuanto a nivel nacional es la Confederación de Agrón, la Teocracia y la Alianza de Ciudades de Estado, Carnasus. ¿Qué vas a decir? No, no, Carnasus, si la Alianza de Ciudades de Estado. Ajá, que esos son los tres naciones que ya hay que tener cuidado. Pero Albedo no quiere tener a la de Mirgo muy cerca de ella porque ella, ya sabe, ¿no? Está planeando todo sobre lo de su grupo de búsqueda de seres supremos que está conformado por 15 NPCs que son de nivel 80. También está Pandora, está actor de Pandora, está Rubedo y está ella, ¿no? Para dirigir ese grupo. Pero pues claro, si de Mirgo descubre... Por un segundo, por un segundo. ¿Eso sale en el volumen 15? Porque hasta donde recuerdo... En el volumen 14, Alan. No, no, pero se sabía que tenía un plan. Es que... Por eso, pero es que ella lo dice. Si es que de Mirgo se me da cuenta de lo que estoy haciendo, va a ser muy malo para mí. Se va a poner en contra mía. O sea, tiene que ser eso, no puede ser otra cosa. Pero, ¿por qué no venía como algo malo el grupo de búsqueda? Eso es lo que no entiendo. Porque sabes que de Mirgo es muy inteligente y ahí podía a lo mejor ver que ese grupo de búsqueda y rescate no es para eso, sino que es para otra cosa. Espera, espera, espera. No me vas a decir que es lo del grupo de búsqueda, ¿no? Sí, así es. Porque cuando de Mirgo ya terminó de todo lo del Reino Santo, Albedo está preocupada porque su red de inteligencia podía ser tan eficaz que a lo mejor descubra que ese grupo de rescate es más bien para determinar. Porque en el volumen 14, Albedo quiere que por lo menos de Mirgo no lo dirija, sino que sea actor de Pandora. Y aparte, también ella dice que si se descubre sus planes, su hermana mayor de Albedo, Nigredo, que si se descubre, en vez de que se quede con ella, en vez de ser una liada, se volvería una enemiga de ella, ¿no? Y creo que la única persona con la que podía contar si su plan se descubre sería con su hermana menor, Rubedo. Pero eso es porque a él le ordenó a Rubedo que siguiera las órdenes de Albedo. Entonces, pues por eso. O sea, tiene que ser eso. No puede ser otra cosa. O no sé tú qué piensas, Alain. Un plan de kawainización de Einstein. Un plan para raptarlo todo un fin de semana y tenerlo ahí atado en la cama. Para mí me factible eso con un grupo de búsqueda. Sí, claro. Como para desechar todo lo que vimos en el volumen 7. Pero bueno, porque el grupo de exterminio, bueno, el grupo de búsqueda de seres supremos, ya sabes, ¿no? Se mencionó en el volumen 7, pero eso no se mencionó en la temporada 3. Que es después de lo de que se acabaron con los trabajadores que fueron a invadir Nazarick. Pero eso nunca se mencionó en esa temporada. Entonces, a lo mejor para algunas personas pueden estar perdidos, pero en la novela sí se dice eso. Bueno, y como decía, y luego de cuando Albedo tiene esa discusión, bueno, ese pensamiento sobre Demiurgo y su agencia de inteligencia, es cuando le llega el reporte de lo del Reino Santo, que pasó algo, un incidente. Ella lo hable y se enoja, ¿no? Porque cada cosa que le dice que no tiene sentido. Entonces menciona a esa chica, ¿no? Que es la princesa reina. Dice que a lo mejor esto fue su plan desde el principio y los habrá traicionado. Pero no es algo muy seguro, porque cuando la conoció, se veía que sí tenía muchas ganas de unirse a Nazarick. Entonces le parecía muy raro. Entonces inmediatamente pide a la sirvienta que tenía ahí a su lado, que se comunique con todos los guardianes de piso y que se vayan a reunir, ¿no? Y que aparte también se aviste a Ainz de esto, porque es algo muy problemático. Gracias, Alan. Puedes continuar. Bueno, entonces continuamos, gente. Acá quiero remarcar esta escena, ¿no? Que a mí me parece fantástica. A ver. Para, para. No le puse play. Volumen. Bueno, acá esto viene trayéndolo del volumen anterior, ¿no? El volumen 11. La famosa Aerolínea Pecho Plano, que maneja Shaltear con los dragones de escarcha. Y verlo gordito de Hashimara acá, transportando cosas, es un regalo también. Esto le doy 10, 10 de 10. Y por lo menos podemos ver esta famosa Aerolínea. Nada más, quería decir eso. Bueno, o sea, la Aerolínea, así la conocemos nosotros los fans, ¿no? Pero se da a entender que Aerolíneas Pecho, Vampiro Pecho Plano, se lo dio Lupus de Reina como broma. Porque eso se lo dice a Henry. O sea, oficialmente se conoce que estos transportes son, como dicen, ¿no? Aerolínea se escarcha. Y cada dragón es como un avión de transporte, ¿no? O sea, pueden transportar mercancías o pasajeros. Nada más que Lupus, en forma de broma, pues le puso el nombre, bueno, el apodo con el que se menciona Shaltear, ¿no? Que es Vampiro Pecho Plano. Pero pues bueno, ¿no? Y al menos aquí sí se dignaron a mimarlo. En los volúmenes, después del volumen 11, se les menciona, ¿no? Pero no hacen... Mucho hincapié. No aparecen como tal. Al menos... Ajá, o sea, por lo menos aquí sí pusieron a... ¿Cómo se ponen el nombre? ¿Hengimal o cómo? Kashimal. ¿Hengimal? Sí, sí. Kashimal, que está ahí con una mochilita, que a lo mejor tenga mercancía que llevar, ¿no? Pero bueno, al menos fue un bonito detalle. Sí. O sea, Madhouse nos quita un millón y nos regala uno, aunque sea, ¿vale? Bueno, continuamos. Adiós. Bueno, pausa acá. Esa antemana. Sí, también esa parte donde Ainz está caminando con Momo y Nave. Por lo general, él cuando sale de la ciudad siempre lo hace con un sequito creado con magia, ¿no? Como los guardias querubín de la puerta, que aparecían en el primer episodio de esa temporada 4, que se ven como ángeles genéricos, pero bueno, ¿no? En la novela se explica que tienen lanzas de fuego y escudos de lágrima, y en su cabeza tienen cabeza de león, ¿no? Pero pues aquí no aparecen. La cuestión es que él empezó a ser custodiado por Momo y Nave, porque en el reino hechicero se empezó a propagar la noticia de que lo mejor Momo ya estaba muerto, y el que estaba debajo de la armadura era uno muerto. Entonces, pues para combatir esa desinformación, Ainz hizo que ellos lo escolten. Y la parte fundamental de eso es esta nave, porque como ella sí se ve humana y no se ve como una no muerta, con su presencia puede dar a entender de que no han muerto ellos y no han sido sustituidos por algún tipo de monstruo. Y pues aparte aquí ven que los humanos se arrodillan y no muestran temor ni nada, ¿no? Como que sí demuestran con respeto a Ainz, ¿no? Por ser el rey de su nación. Pero en el volumen 14 eso es muy diferente, ¿no? Porque cuando Ainz va caminando se da cuenta de que la mayoría de la gente lo evita, ¿no? Se cambian de dirección o literalmente se van a esconder a sus casas. Y Ainz está molesto con eso porque dice, no importa qué es lo que haga, ¿no? Los está llevando a la prosperidad, los alimentos son baratos, la seguridad aquí está muy bien. Y en vez de que me reciban con aplausos y alabanzas, me muestran que todavía me tienen miedo, ¿no? O sea, ¿por qué, no? ¿Por qué tengo ese trato tan frío por parte de mis ciudadanos? Entonces, pues por eso aquí siento que en esta escena, pues los demás, pues, lo echaron a perder. Porque aquí se van a entender que ya por fin los humanos ya ven que Ainz es un rey digno y que ahora sí se merecen su liderato, pero no. Y también una de las cosas que he dicho en los directos del canal es que ya para en este punto ya no debería haber tantos humanos, ¿no? También debería haber otros ciudadanos como orcos, que eran o semi-humanos como los goblins de Henry, los hombres lagartos, los enanos, que eran sirvientas, que eran mujeres, hombres conejo, como el conejo cazador de cabezas de Oz, que apareció en unos episodios anteriores, que es lo del arco del rey de las conspiraciones. O sea, es que en Errantes ya hay más razas que conviven en paz. Pero pues aquí ya ven, no hay puros humanos, ¿no? Supongo que el presupuesto para el episodio no da para animar más cosas. Pero pues sí me pusieron al dragón como... Y aparte se deja mucho más en claro en lo que va a ser la película esto, cuando los paladines van a hablar con el rey hechicero. Que ahí te muestran cómo va evolucionando todo lo que es el reino hechicero, tanto en infraestructura como sociedad. Porque incluso hay una clase para la gente que quiere entrar al reino hechicero para que no ataquen o se asusten con lo que van a ver adentro, ya que todos conviven, incluso los no muertos, y con las demás razas. Acá simplemente hay humanos. Sí, incluso los demás países, como es la teocracia, ¿no? El reino santo y la alianza de ciudades-estado, piensan que Errantes, todos los humanos que estaban viviendo ahí ya están muertos y son no muertos, ¿no? O sea, esqueletos, zombies. Pero pues no, o sea, porque como algunos comerciantes y otros ciudadanos de otros países no se dignan a pasar por ahí, no se dan cuenta de que, pues ya ven, ¿no? Están cubriendo muchas razas en una sola. Y eso es lo que uno se pierde. Pero si no fuera por los espías de la toqueta, no se darían cuenta de eso. ¿Y de Agua Clara, no? ¿La escritura de espías? Sí. Los que están infiltrados en Errantes son la escritura del Agua Clara. También en el volumen 14 se dice que también están espías de la confederación de Agrán. Y creo que también, creo que de las ciudades, de la alianza de ciudades-estado, creo que también había algunos. Pero no se hizo nada contra ellos porque para Nasseri les conviene que estén ahí porque ellos pueden manejar la información que les llega, ¿no? O sea, es una lucha de contrainteligencia, ¿no? Les haces creer a sus enemigos lo que ven, pues para que se lleven una mala impresión, se lleven una impresión equivocada. Bueno, seguimos entonces. Me encanta la palabra. ¡Hon mi nombre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si, si, no, no es un héroe. No se puede pensar en un héroe. ¿Qué haces? No tengo que ser. Veo a mí. Oh, por favor. Hay una mujer, pero no sabía que es una mujer. No sabía que es un héroe que es un héroe que es una mujer. Sí. ¿Tienes que hacer una mujer, tú? ¿Eso es un計画? No, 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 no. El hombre ha sido causado el caso de este momento. Por supuesto, con el que me considero, hay un problema de la guerra de la Reina de Sinob. Pero si hay algo que siempre está investigando... Sí, os lo he preparado. El hombre ha sido la responsabilidad de la suerte. ...de los problemas de la higiene del mundo... ...el mundo es un problema. ¿Que? Su... ...Madoo jeca, ¿no? ¡Gracias, Diego! La mujer, ¿qué es lo que se llama? ¡Hilma! ¡Signal! ¡Madoo jeca! Ah... ¿Esto era un nombre? ¿Tienes que no lo sabía? ¡Ah! ¡No sé nada! ¡¿Es verdad?! ¡¿Puedo decir que no lo sabéis?! ¡¿Puedo decirlo?! ¡¿Puedo decirlo?! ¡¿Puedo decirlo?! Hum... Primero, la palabra de Shignaos es la verdad, ¿verdad? Yo también lo sabía. ¡Dominate! Por lo tanto, tuve a los dos de nosotros. ¿Puedo decirlo? momento datas pausado justo para los fans de Ruiz en el canal no nunca hace el chiste 20 veces porque bueno lo estamos grabando recién ahora creo que así le quiero la seriedad a nadie que salga lo hiciste cuando lo vimos cuando salió el episodio y lo viste a hacer cuando lo vimos por la versión de Crunchy esta es la tercera entonces esta es la tercera vez y pues lo puse a concierto también pero si no contaba un cúmulo de los directos o si lo puse a concierto pero no lo puse a concierto no lo puse a concierto mientras lo puse a concierto con la agenda sino que ha ap institucionado de indicio porque si und lo que hay un y y persona v y v d tal que v nada No, no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más que decirle a ti, no hay nada más que decirle a ti. La fascinación de Hillman en este momento. Me volví a olvidar lo que viene ahora. Me volví a olvidar. Bueno, para. Quiero pausar un segundo acá para poner esta imagen en pantalla. Yo no puedo ver. Es la del volumen 14 que está Hillman de rodillas. Acá cambió un poco la escena realmente como fue la novela. Pero quiero aclarar esto antes de la escena que viene, porque la escena que viene desvirtúa todo. En estos momentos Hillman cuando ve la actitud de Ainz que toma como líder queda fascinada por él. Pero no un nivel sexual o un nivel más hot, como se va a ver después. Sino que queda fascinada realmente como ser, como individuo. Y cuando ve esta bondad de Ainz hacia ella, lo ve como un verdadero líder. Y ella jura, jura ante Ainz y dentro de ella misma, que lo va a servir eternamente por lo largo de su vida. Y su objetivo se convierte en llegar a ser mano derecha como lo es Schaltear o Albedo. Bueno, mano derecha no, Alan. Sino que ella nada más trabaja directamente para Ainz. No mano derecha o izquierda, no. A la posición de Albedo, quería decir. Más que nada. Más o menos como un ayudante, chicos. Algo así. O una secretaria, pero no mano derecha o izquierda, Alan. Porque esas posiciones son muy importantes. Y bueno, es como que es una fascinación y admiración lo que siente Gilma hacia Ainz. No, lo que vamos a ver ahora, que parece más que quedó más caliente que... ¿Te entiendes? Bueno, y aparte de lo que estás diciendo, Alan, lo que pasa es que los ocho dedos, para que se volvieran sumisos ante Nazarick, fueron llevados a la cápsula negra que está en el piso de Schaltear. Creo que era en el segundo o en el tercer piso, ¿no? De las katakumbo. Segundo, segundo. La cuestión es que ahí este Kiyohoku, ¿así se pronuncia, Alan? Kiyohoku. ¿Kiyohoku? Lo que hacía era que tenía a los humanos ahí, y hacía que sus guarachas se comieran los órganos internos, ¿no? Que se metieran en el cuerpo desde todos los orificios, y fueran devorados de adentro hacia afuera, ¿no? Y para que no murieran, les lanzaban magia de curación, y el proceso se repetía, ¿no? Entonces por eso los mismos de ocho dedos como Gilma están muy delgados. Porque aunque ya pueden comer perfectamente comida sólida, les aterra. Porque cuando ellos hacen eso, todavía tienen el síntoma de que por su garganta se están moviendo las cucarachas, ¿no? Entonces por eso es un trauma que no se les va a quitar. Entonces por eso ellos prefieren comer sus alimentos como en bebida, ¿no? Licuados. Y la cuestión es por eso que si ellos hacían un error, porque los ocho dedos están bajo la administración de Albedo, si ellos le arruinaban algo o echaban a perder un plan, lógicamente que Albedo literalmente los torturaría con eso. Pero cuando Gilma ve que Ainz dice a Albedo de que si fue un error así simple, ¿no? No se merecían ese castigo, ¿no? O sea, tenían que encontrar una forma de que no se volviera a repetir el error. Y es por eso que Gilma queda fascinada, porque Ainz es de dialogar, ¿no? De no ir directo al castigo, sino de hablarlo y encontrar la falla y tratar de evitar que en el futuro no se repita. Con Albedo eso no es posible, porque mientras le fallas a Albedo ella estará dispuesta a castigarte, ¿no? Para que aprendas con el dolor y la muerte, pero Ainz no va a esos extremos. Y también voy a aprovechar que Alan le puso pausa aquí a esta escena, porque lo que este episodio quitó fue como este... Philip se logró asaltar la caravana, ¿no? De los granos del reino hechicero. Muchos pensarán que a lo mejor estaba custodiado por hombres fuertes y eso. Pero no, la triste realidad es que para que Ainz no hiciera problemas en el reino restais, con lo del envío de comida al reino santo, lo que él hizo es que contrató a mercenarios, así simples mercenarios humanos, ¿no? Que trabajaban a veces para los ocho dedos. Y esas caravanas eran dirigidas por un comerciante llamado Christopher, que era de los ocho dedos. Era parte del área de contrabando de los ocho dedos, ¿no? Entonces él se aburría porque literalmente era nada más cargar todos los carros con granos, dirigirse todo el camino del reino hechicero al reino restais y luego de ahí pasar al reino santo, ¿no? O sea, ese era todo su trabajo. Pero luego se dio cuenta que a la mitad del camino, en el reino de restais, lo que era Philip con una armadura bonita nada sea ostentosa, lo asaltó con granjeros armados con... ¿cómo era? Con herramientas de cultivo, ¿no? Asadones y palos y todo. Entonces él dice, conozco a esta persona, esta persona, ese noble estúpido, lo maneja Gilma, ¿no? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué nos está atacando, no? Entonces, en vez de que los mercenarios entraran en una batalla sangrienta contra los granjeros de Philip, Christopher dijo, no, esperen alto, ¿no? A lo mejor esto es una trampa de los ocho dedos, ¿no? Me quieren hacer culpable de algo, ¿no? Un plan que no me dijeron. Entonces lo que Christopher hace es que los mercenarios bajen sus armas y ellos dejen los carros. Entonces ahí Philip dice, ah, miren, soy tan fiero en batalla que ni siquiera los mercenarios quisieron luchar conmigo, ¿no? Vieron mi grandeza y decidieron rendirse en vez de perder las vidas, ¿no? Soy un gran guerrero y estratega, ¿no? Y la cuestión es que en ese momento Philip no tenía nada que le cubriera la cara, ¿no? O sea, se le veía la cara. Cualquier persona pudiera ver que era un noble. Cosa contraria, cuando iban a saltar las carrozas, también participaron el varón Belvin y el varón Rockerson, ¿no? El delgado y el musculoso que acabamos de ver. Ellos usaron un equipo, pues, discreto, ¿no? O sea, ellos se vistieron como bandidos para que vean que no fueron nobles los que asaltaron las carrozas. Pero Philip era tan estúpido que literalmente usó una armadura que tenía el emblema de su familia y mostró su cara, ¿no? Así, lógicamente, todos los que son conocedores de los nobles se darían cuenta que fue él. Entonces, pues, por eso la información se propagó rápidamente. Y, aparte, Philip, aparte de tener el descaro de robarse esos granos, cuando vio la bandera del reino hechicero en uno de esos carros, lo que hizo fue tirarla al suelo y pisotearla, ¿no? Y decía, miren cómo ando pisoteando la nación que mató a tantos soldados en la guerra anual, ¿no? En la última guerra, ¿no? Soy mucho más inteligente que ellos, ¿no? Su bandera, que es su orgullo nacional, ahora está siendo pisoteada por mi pie, ¿no? Qué importante soy. Pero, pues, eso nada más es bate, sino que por culpa de esa acción, pues, el reino iba a caer en la ruina y en la tragedia. No sé si quieres decir otra cosa. No, no, que vean la gravedad, ¿no? Pinsó la bandera de Ainz All Gone, o sea, Pinsó el logo de Gremio, o sea, Ainz estaba ahí, pero lo mandaba a morir a un millón de besos. Eh, bueno, nada, continuemos, entonces. Y aquí, o sea, es que... O sea, aquí por las prisas, pues, nada más Albedo dice, nos atacaron, fue un noble del reino y, lógicamente, muchas personas, pues, les faltaría el contexto, ¿no? O sea, sé que algunas personas se quejan de que toda la parte de Philly, del volumen 14, es muy aburrido, pero es que todo eso sirve como para explicar lo que viene hacia adelante, ¿no? Porque sin el contexto, confunde a la gente. En este caso, aunque algunas personas vi que en internet se alegraron porque quitaron esa escena, yo siento que sí era vital que lo mostraran, pero bueno, ya saben, ya sabemos que ahorita Mass House anda muy raro en quitar y poniendo cosas como les conviene. Es raro, sí, sí, sí. Entonces, a veces agregan cosas que uno dice, bueno, lo agregaron. Y otros dicen, ¿por qué quitaron tantas otras? Pero bueno, sigamos entonces. ¿Nada más, Loto? Sí, a todo. Sigamos. Hay cinco horas. Hay una santa. Es una cosa. Se ha perdido el tiempo. ¡Ah! 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 La boca es lo que explicaba Lohato antes, el bautismo de Kyohukou, que es que las cucarachas se la coman por dentro, curarla, se la coman por dentro y curarla. Pensaron que le hicieron eso a Hilma. Es una de las que se llamó el Señor. Es una de las que se llamó el Señor. Gracias. ¿No? No. 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 No, no. No, no. Bueno, esta fue la frase que generó polémica en todos lados. Literalmente esto generó todo el fin de semana, toda la semana, memes. 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 Se entiende la frase, ¿no? Porque hacen ver a Hilma como una masoquista y todo su diálogo está como un poco sexualizado porque va a entender otra cosa. Pero no, o sea, la cuestión es que, como expliqué antes, ¿no? O sea, Hilma queda impresionada porque Ainz le mozó misericordia y Albedo es la que literalmente causa dolor. Por eso su compañero dice, es el método del palo y la zanahoria, ¿no? Si Albedo es el palo, Ainz es la zanahoria, ¿no? O sea, misericordia y la otra es dolor y sufrimiento. Entonces, por eso. Pero pues como aquí no explica nada de eso, pues hace ver a la gente que es otra cosa muy extraña. Sí, aparte la cara no ayuda tampoco. Sí, la cara. Como expliqué antes. Es súper excitada, ¿no? Hilma realmente queda fascinada pero a un nivel de sorpresa y fidelidad, más que nada. No a una cara excitada como si realmente recibió el palo, ¿se entiendes? Solo eso, solo eso. Bueno, nada más, ¿no? ¿Continuamos? Aparte... Sí. No, nada más, ¿no? No, nada más, ¿no? No, nada más, ¿no? Cabe aclarar, esto lo aclaro porque es un detalle, este plan surgió de cierto individuo del reino, claramente fue Renner la que creó todo el plan de la caída del reino, de la propia princesa, eso lo aclaro como detalle. Se va a decir que hay muchos que necesitan el reino, era un gran gran tipo de prevención, el reino era el problema que llegó a la caída del reino. ¿Qué es? ¿Qué es el problema? ¿Pero verla? ¡Sí! ¿Qué es la caída de Shalthier? ¿Qué es la caída de Ains? ¿Es un poco de que ese reino te ha hecho el problema? ¡Eso le ha dicho bien! Acá podemos ver también que Shalthier está al nivel intelectual de Ains, eso es importante también. eso ya lo sabíamos Alan, pero pues que el anime no lo deja en claro o sea, para decirles una vez por todas Ayns, o sea, intelectualmente no es muy inteligente o sea, es un poco tonto, o sea, él mismo lo ha dicho sería un idiota si no estuviera al ver y de miro que le explicaran las cosas pero pues es que ese es el chiste de la novela, ¿no? Ayns tiene la forma de un ser que puede comprenderlo todo y hacer cualquier cosa pero en el interior es un humano que a duras penas no sabe qué va a pasar el día de mañana perdón, se píxelo, así que lo pongo de vuelta ayns está ¿No? ¿Puedo decir que eso no puede ser? Creo que un idiota así no puede ser. Nosotros no podemos volver a pasar por el hecho de que nos ayudamos. ¡Ainz sabe que no es el estúpido! ¡Ah! ¿Puedo decirlo? ¡No! ¿Eso es lo más alto? ¡P-Pero! ¿Es posible ser tan imbécil? ¡Ainz sabe que es así! ¿Eso es lo más importante? ¿Es lo que me parece? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo terminar con su madre? ¡No, Alice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué?! ¡Hunglea! ¡Puedo terminar con su madre! ¡Hunglea! 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 Muchísimas gracias. Por eso, hay que hacer una palabra al Eindes que le falta. También podemos hacer una palabra en el baño en un desastre de este punto. Por eso, se hace el plan de ordenar y hacer un plan de desastre. Pero también debe ser de esa riqueza. Si, pero por mi punto de vista, ¿no te parece que el plan de ordenes cambiarse? Demiur, es verdad que este plan de orden es un desastre... ¿Y lo que? No, si alguien está en la única suerte de la Ayncia, ¿no? 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 Ayncia, ¿no? Si el pueblo de la ley se ha puesto como un rey, ¿no? 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 ¿Eh? ¿Esta? ¡Ah! 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 Entonces, le he hecho un gran compromiso de Ayncia, y le voy a hacer algo más ser humano para la la República! Claeta, ¿no? Coleco. Sonido. Ame. Los pocos de la gran muerte, Monsanto. Para hacer todos los momentos de esta fecha, vamos a hacer todo el mundo a todos. Ame, a Bukes, ¿quién vai a lo mejor? De nada a la vez. Vemos con esto, ¿eh? Al vidrio lo está gozando también. Acá pauso. Si queréis agregar. Prácticamente. Esto sí lo respetaron un poco. No hubo grandes cambios. Lo único que sí cambiaron. Fue la parte donde. El enemigo dice. Ainz dijo que. Gobernar por medio del miedo. Bueno. De la destrucción. Carrea enemigos. Pero en realidad. Lo que Ainz había dicho. Es que no beneficia. Gobernar sobre un país en ruinas. Eso lo dijo en el volumen 9. Cuando. Ellos iban a participar en la guerra anual. Del imperio contra el reino. O sea la cuestión es que. Ahí Ainz no quería destruir el reino. En ese momento. Porque ellos nada más querían. Quitarle cerrante. Y ahí tener la base. Para construir el reino hechicero. Pero ahora eso cambió. Porque literalmente. Las acciones de Philip. Que es un noble del reino. Son consideradas como hostilidad extrema. O sea que un país atacó. A otro país ¿no? Aunque haya sido con las carretas. O bueno. Con las carrozas. Sí. Entonces pues por eso. De miro dice que ahora ya cambió el plan. Ahora ya no será. Nada más una pequeña escaramuza. Contra ejércitos ¿no? Ahora sí será la destrucción del reino. Para demostrar así que. Si un país decide rebelarse contra el reino hechicero. Pues lo que les va a esperar es la destrucción completa. Y pues ya. O sea todas las opiniones que dan los guardianes. Hay que matarlos ¿no? Hay que matar a su líder y al reino. Eso dijo que se lo sacaron aquí ¿no? Pues para rellenar un poco. Y también aquí Demirgo dice ¿no? Ainz puede incluso entender los estúpidos ¿no? Demirgo había explicado. Creo que fue en el volumen 11. Y creo que parte del 12. De que él como es muy inteligente. O sea. Un genio. Puede prever lo que van a hacer otras personas inteligentes ¿no? Porque es más fácil ver sus acciones. Las únicas personas que no son predecibles son los estúpidos. Porque pueden hacer cualquier cosa que esté afuera del paradigma ¿no? Y es lo que hizo Philip. Entonces pues por eso. Ainz en el volumen 14 dice. Bueno esperen ¿no? Porque en ese momento Albedo y Demirgo pensaban que. Philly había sido una marioneta de otra persona inteligente. Y que a lo mejor había sido Renner ¿no? La humana con una inteligencia más grande. Que a lo mejor ella nos pudo haber traicionado. Pero ahí Ainz dice. Bueno espera un momento ¿no? ¿Cómo sabemos que en verdad alguien la está controlando ¿no? ¿No será que él lo hizo pues así porque lo quiso? Y Albedo y Demirgo dicen. Es que eso es imposible ¿no? No puede ser que las acciones de esta persona tan estúpida fueran aleatorias ¿no? Pero pues eso fue en verdad. Pero ya como Ainz intervino en eso. Pues los guardianes de Pinson dicen. Bueno. Si Ainzama plantea esa. Esa opción. Entonces es porque es cierto ¿no? Esta acción fue alguien sumamente estúpido. Pero pues aquí supongo que. No quisieron conjuntar mucho a la gente. Y pues por eso como que modificaron un poco esa conversación. Así ya podemos continuar. A menos si quieres decir otra cosa. No creo que no. Simplemente que. Hay gente así idiota. Literal. Vamos. Bueno aquí viene una cosa que hay que explicar mucho ¿no? Bueno. Esto generó bastantes cosas Estos sellos Por así decirlo Dentro del fandom Estos sellos generó ¿Por qué generó Revuelo? Porque esto viene así El primer sello que va de izquierda a derecha Es Reino Hechicero Coso Imperio Reino Dracónico El Reino Enano El Reino Santo Y los Sin Rostro Ahora, la curiosidad acá Es la siguiente El punto es que ¿Por qué la armadura del Platinum Dragonlord? La que maneja a distancia Tiene el sello del Reino Dracónico Como vemos en su pecho Porta el sello del Reino Dracónico Cuando el Platinum Dragonlord Es concejal en la Confederación de Agrán Que es otra nación Y el Reino Dracónico Lo usa como sello nacional Así que de acá surgieron Muchas formas de Muchas posibilidades De por qué es esto así Lo que yo en un punto Llegué a pensar Es que No es el sello del Reino Dracónico Sino que es un sello Que viene capaz Más antiguo Perteneciente Al Reino Dracón Capaz que Teóricamente Antes existió Un país solo Sino que todos los dragones Se manejaban así Bajo una bandera Y este es el sello Que portaban en esa época Y capaz que El Reino Dracónico Que fue fundado Por el Lord Dragón De la Brillantez El bisabuelo De Draudilon La loli del Reino Dracónico Lo plantó Como sello nacional Así que Es una teoría Esto nada más Es en base a Por qué El Platinum Dragonlord Porta el mismo sello Yo había teorizado Hace muchos años Que la armadura Probablemente Era de los ocho reyes De la codicia Pero bueno No estaba muy claro Porque más que nada Las armas Había una katana Que eso En el nuevo mundo No debería existir Sino que es una katana Creada en el nuevo mundo O es de Dracil La katana en sí El resto de armas Lo mismo Que se yo No sé si También Da la posibilidad A esto De que esta armadura Podría Quien sabe Haber sido creada En el Reino Dracónico Podría Y por eso Porta el sello Del país Donde fue creada Pero bueno Esto es que Tiro revuelo Porque la gente Empezó a autorizar Muchas cosas Más que nada Eso Y Estos últimos Dos sellos Que están acá Estos últimos Dos A ver si se ven ahí Tanto de Izquierda a derecha El primero de izquierda Es el del Reino Santo Que eso lo vamos a ver En la película De Overlord Y El que está más abajo Pertenece A los sin rostro Alias La líder del culto Neia Baraja El personaje Que va a ser Más importante En la película Por lo que se pudo ver El logo De De los sin rostro Pertenece A Lo que es el equipamiento De Neia Como podemos ver Por acá Algo que no tape mucho Tengo que buscarlo Ahí está Como podemos ver Esto lo pasó El vato De otro día Y bueno El logo Es una mezcla De los ítems De los ítems Que le dio Ainz A Neia Tanto La tiara Con el logo De la tiara El visor Que usa también Está por acá Está el visor Y bueno También se dice Que está el arco No Lo del arco Es una Lo del arco Creo que se lo inventaron Las demás personas Pero no No debería ser el arco Porque la forma Del arco Que le da Ainz En el volumen 12 No tiene esa forma Como en el sello No Yo les dije que Su sello Hace referencia A la tiara Y la combinación Del Del visor Porque literalmente Es como dice En el volumen 14 Se le conoce Como la predicadora Sin rostro Porque cubre su rostro Con un aparato extraño Y lógicamente Como sabemos En el volumen 11 Digo en el volumen 12 Y 13 En ella Cuando le dan el visor Nunca se lo quita Cuando está con los demás Porque ella sabe Que su mirada Aterra a los demás De su alrededor Por eso siempre lo usa Cuando hace sus discursos Entonces pues por eso Su sello Es una combinación De la tiara Que le dio a Ainz Y del visor Que también se lo dio Porque es lo que usa En la cabeza Pero O sea Puedo entender Que los surcos Del sello Parezcan un arco Pero nada que ver Porque el arco Que aparece En la ilustración Del volumen 12 No tiene esa forma No, no Es que eso ya es Inventarse otras cosas Bueno Esto es un agregado Y spoiler Un poco de la película Pero bueno Ya pasaron muchos años De estos volúmenes Así que no los consideramos De spoilers Lo siento Pero más que nada Para aclarar Lo del sello Del reino dracónico Y lo del sello De Hilo sin rostro Esto se va a explicar Mucho mejor En lo que es la película ¿Sí? Bueno ¿Algo más, Nuato? O seguimos Bueno, pues ya sabes Que yo te explico más En detalle Cuando acaba la escena Dale Los esperamos que acabe Que yo te explico más 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 No creo que no No creo que ni Si yo te explico más Que yo te explico más No No ¿Es verdad que eso ¿Es verdad que eso es algo No No Lo que es No Lo que es Entra Pero Pero, mi padre ha llevado a la guerra de los ejércitos de la guerra de los ejércitos. Y, por eso, se ve a la guerra de los mardos que no se han peleado con el camino de los mardos. Yo soy el contrario. Este es el objetivo de los hombres que han sido de la guerra. Pero, también, creo que los mardos que se han peleado es una manera de evitar que los mardos se deshacen. Y, por supuesto, se les da a los mardos. No se entienden que el espíritu no se entienden. Entonces, ¿qué es lo que sea como un antiguo de Baffalus, que es un antiguo de la madre de Madoo? ¿Qué es lo que se ha perdido? ¡Vamos! Prefieren morir, boludo. Igual no les queda atrás, ¿no? En el pasado, se han convertido a la madre de Madoo, y se han convertido a la muerte de los seres que se han perdido. Un maldito maldito. Un maldito maldito. No hay ningún maldito. ¿Qué pasa? Ahí pausa. Y del Imperio Bajarus, que es su estado vasallo. Ellos no pensaron que el Reino Hechicero tuviera tanto apoyo en el extranjero, porque como dicen, aparece el sello del Reino Dracónico. Ellos se preguntaban por qué ellos aprobaron la declaración de guerra. Ellos se preguntaban si es porque a lo mejor el Reino Dracónico ya había caído en manos del Reino Hechicero, y ellos no lo sabían. Pero la cuestión es que simplemente está la teoría de esos nobles en ese momento, de que a lo mejor el Reino Dracónico, como está teniendo dificultades con la invasión de hombres bestias, no querían ponerse en contra del Reino Hechicero Ainz. Y entonces para evitarse futuros problemas, nada más le dieron su sello de aprobación, ¿no? Pues para que así no se fueran en su contra, ¿no? Como para que ellos no sufrieran su ira. Nada más era por eso. Bueno, luego pues también están los sellos del Reino Dracónico, porque lógicamente, ¿no? Ainz lo salvó de la masacre de los Coahuas, de su invasión. Entonces ya son una... no es un país que tiene una alianza comercial con el Reino Hechicero, entonces lógicamente su sello iba a aparecer ahí. Y por los que les parecían más sorprendentes es que aparecía el sello del Reino Santo, porque en ese momento ya había un nuevo gobernante. Perdón por los spoilers, pero el gobernante de ese país es el rey santo Caspón Besares. ¿Có que se pronuncia su apellido, no, Alan? Sí, Caspón. ¿De Ceres o lo es? Sí, no me acuerdo bien cómo estaba escrito para el dibujo. Bueno, la cuestión es que él ascendió por la ayuda de los nobres del sur del Reino Santo, y aparte también contó con el apoyo del Reino Hechicero, ¿no? Entonces era muy obvio de que ese rey iba a poner su sello nacional para apoyar la declaración de guerra, ¿no? Pero el sello que les da más curiosidad de saber de quién es, es el sello del final, ¿no? Que es de la predicadora sin rostro, porque ellos no saben quién es ella, ¿no? Por lo general cuando el rey santo pone el sello nacional en un documento, siempre va acompañado del sello de la Suma Sacerdotisa, ¿no? Que es la que dirige todos los templos. Pero en esta ocasión ese sello no aparece, sino que aparece el de la de sin rostro, ¿no? Y dicen que les parece muy extraño, porque eso daría a entender que ella, que es Neya Baraja, la predicadora sin rostro, ahora ya tiene mucho poder para ser considerada como una Suma Sacerdotisa, ¿no? De ese reino, entonces por eso les parece algo muy extraño. Y se preguntan, ¿qué es lo que habrá pasado en el Reino Santo? Pues para que hubiera ese cambio de poder, pero nosotros como lectores ya lo sabemos, pero no quiero decir mucho pues para no arruinar la sorpresa en la película, ¿no, Alan? Creo que con estas pequeñas explicaciones se va a entender más o menos. No, yo voy a poner imágenes para mostrar quién es la sin rostro. Porque bueno, como aclaramos, estos volúmenes 12 y 13 salieron hace muchos años ya. Para nosotros no es spoiler, ¿sí? Sé que para mucha gente que no lees la novela puede ser considerado bastante spoiler, pero ya es muy viejo esto, ¿entiendes? Bueno, y aparte también deben culpar a Madhouse porque literalmente decidieron saltarse ese arco que iba primero antes del volumen 14, o sea, del arco de la bruja del Reino Caído, que es lo que estamos viendo en estos episodios. Porque, o sea, si se saltaron todo ese arco y están hablando de cosas que no hemos visto animados, entonces es culpa de ellos. O sea, es que si quieren el contexto tenemos que darle los spoilers, porque de otra forma no es posible. Otra cosa sería si nos esperábamos a que saliera la película. Pero el problema es que como no sabemos cómo va a estar adaptada la película y qué cosas van a quitar y qué cosas van a poner, pues es mejor explicárselos directamente de la novela, ¿no? Y no sé si Alan está mostrando alguna ilustración del volumen 12, donde aparece Remedios o la Reina. Ahí aparece el logo del Reino Santo, pues para que vean que es el mismo del sello, para que no piensen que les estamos mintiendo o algo. Sí, donde están abriendo la ventana, ¿no? Acá está. Ajá. Sí, se ve ahí, ¿no? En la armadura de Remedios. De Remedios, sí, sí. Está un poco tapado. Sí, incluso creo que también en la ficha de personaje de Caspón de Remedios y de la princesa Calca aparece el símbolo, que vean que sí es del Reino Santo. Y también otra cosa que se saltaron aquí, también aparte de los sellos de esos países que se mencionan en el episodio de lo que dijimos, también en ese documento aparece las opiniones del Estado del Consejo de Agrán y de la Autocracia. Ellos, aunque no pusieron sus sellos, aprobaron la declaración de guerra, ¿no? Están a favor de que el Reino Hechicero acabe con el Reino. Y se pregunta, Zana, ¿cómo es posible que el Estado del Consejo haya aprobado semejante cosa, ¿no?, porque, o sea, él había, hace mucho había pedido la solicitud de que se unieran contra el Reino Hechicero, ¿no?, una alianza entre países del Reino y el Consejo. Pero él dice que a lo mejor vieron por perdido al Reino cuando Philly atacó las carrosas, ¿no? O sea, es una justificación como para abandonarlos, ¿no? Y de la Autocracia, pues sabemos que ellos no actúan hasta que tengan toda la información del enemigo, ¿no? Entonces, por eso aquí se demostraron neutrales, ¿no? Aprobaron la declaración de guerra, pero no iban a involucrarse en salvar al Reino. O sea, los dieron por perdidos. Aquí no se mencionó nada de ellos porque, pues, supongo que es para no estar confundiendo mucho a los espectadores de los países. Y, pues, ya de los demás, pues, en esta escena, pues, sí, sí explicaron más o menos lo del volumen 14, ¿no?, de esta escena. O sea, lo adaptaron bien para lo que cabe esperar. ¿Algo más o si no? No, pues, si tú quieres decir algo más, si no, pues adelante. Yo quiero decir después lo que viene. Indignación Suprema. Indignación Suprema. Sí, sí. Hay un post-crédito, pero sí. Este tema, cada vez que lo escucho, me gusta más. Siempre lo digo. Al principio no me gustó mucho cuando lo escuché a primera vez. Ahora, luego, no es que es por repetición, Alan. Si repites una cosa otra vez, terminas por adaptarte a la cosa. Te encariña uno, sí, sí. Te encariña uno, ni hablar. Ahora van a ver mi indignación. Gracias. Y acá termina el capítulo. Ahora sí, ya puedes recopilar, enojarte, escupir, resongar, maldecir, lo que tú quieras. Adelante. Bueno, gente, antes que nada quería decir, sí, que el vato me cortó, que quitaron muchas cosas del anime, cosas importantes, y hay cosas que realmente no son irrelevantes. Esto, de lo que a mí me indigna, no es para nada relevante, es una boludez, pero no entiendo el porqué no lo hicieron. Albedo, cuando se reúne acá, sale con la ropa de melocotón, color melocotón, esta. Y se puede apreciar ahí, ¿no? Quería verla con esta ropa, Albedo. Acá me pueden hablar de presupuesto, de que no era importante, todo lo que ustedes quieran, concuerdo. Pero era una ropa, nada más. A Renner le respetaron un cambio, le cambiaron la ropa a Renner en un momento. Y a Albedo, si disfrutamos ver a Albedo con diferentes ropas, ¿por qué no pusieron esta ropa de Albedo en este momento? Simplemente eso, es una tontería, realmente. No es importante, pero ya acá no es cuestión de presupuesto, no es cuestión de otras cosas. Es cuestión de, no sé, son unos vagos hijos de puta boluda. Quería ver a Albedo con esta ropa. Simplemente eso, gente. Nada más, lo ato. Ya está. Ahora sí. Todo tuyo. Sí, claro, porque lo más importante es el vestido, pero bueno. Nada más era para placer visual, no para otra cosa. Y no, o sea, literalmente, lo que hace Albedo es ir como primer ministro, pues para, por lo menos decirlo con sus palabras, la declaración de guerra, ¿no? Y les iba a dar un plazo fijo para que inicie el conflicto bélico. Pero eso se va a explicar en el siguiente episodio, porque ya se iba a adelantarnos mucho. O sea, vean eso como un preludio a la destrucción. Y bueno, no sé si hay algo más. Ya con esto finalizamos el capítulo. Sé que va a quedar un poco largo el video. Vamos a ver cuánto dura. Llevamos como dos horas de grabación. Así que, nada, después cuando lo corte vamos a ver cuánto queda. Pero bueno, para resumir, en términos generales, el capítulo me gustó. Estuvo bien. Obviamente quitan como siempre cosas, pero eso no afecta la línea básica de lo que es Overlord. Lo que es la línea principal. No hay lore. Obviamente no hay lore, no hay trasfondo. Y con lo de quitar el Reino Santo, la gente va a entender muy poco, realmente. Pero bueno, eso de la decisión de cortar y hacer una película con eso, no sé por qué se les ocurrió así. La verdad. Era más factible capaz animar, no sé, en el último arco el 12 y el 13 y dejar el 14 para la película. No sé. Son formas de verlo. Pero bueno, mi opinión estuvo bueno. Se pasó rápido el capítulo. No sé, Lovato. ¿Vos qué opinas? Bueno, pues a mí me gustó, pero estoy preocupado, Alan. Bueno, porque ese es el episodio que abre el arco del volumen 14, La Bruja del Reino Caído. Pero cortaron tantas cosas que literalmente animaron en un solo episodio el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Entonces va muy rápido. Y eso que se supone que les iban a dar seis episodios para este arco, entonces no me explico por qué la rapidez. A lo mejor muchos pueden decir, ay, es que es mucha palavería, pero es que es el contexto, ¿no? Sin el contexto no pueden entenderlo, ¿no? Si no es de iniciar una guerra por sus huevos y ya, ¿no? Eso es todo, pero no, o sea, justifícamelo, ¿no? Si no sería otra ola más del motón que inician cosas bélicas por tonterías. Pero es como te decía, ¿no? Es que va muy rápido. Bueno, ya casi vamos casi, casi, casi a la mitad del volumen 14, entonces a menos de que quieran, o sea, a menos de que me quieran alargar mucho las escenas de batalla que ni siquiera en el volumen 14 duran tanto. No me explico por qué la rapidez, ¿eh? No sé si vayan a agregar algo o algo así, pero igual cortaron muchas cosas del reino enano, pues, para que hubiera más explicaciones de volumen 14 en este arco, pero no sé, están cortando tantas cosas que no me explico por qué. Pero, pues, bueno, eso ya lo veremos en los siguientes episodios, por qué se vio esa decisión. Sí. O sea, prácticamente estamos grabando domingo a la noche, así que queda pasado mañana, es el capítulo nuevo. Esperamos pasado mañana poder grabarlo bien en el momento y subirlo al mismo día, ¿no? Sí. Pero bueno, nada, no hay mucho más que decir, ya se explicó la mayoría. Pido disculpas por la tardanza de subir el video, ¿sí? Pero bueno, básicamente es lo mismo que siempre, es lo vato explicando todo lo que se omitió casi. Y eso que es superficial, ¿sí? Si están interesados, ya lo aclaro, en el canal subimos una sección cronología, con los resúmenes a partir del 10 en adelante, donde se explica más o menos todo el contexto, la información importante, ¿sí? Pueden pasar a verlo si quieren. Si no, en nuestro Discord pueden encontrar las novelas para leerlas, ¿sí? En PDF. Tengo que agregar todavía el volumen 15, que ya se terminó de traducir. Lo que pasa es que creo que no hay PDF todavía. Y el 16 ya está en proceso de traducción. Ya creo que terminaron el capítulo 4, ya falta el 5 nada más. Y el epílogo, bueno. Así que bueno, gente. Nada, les agradezco por acompañarnos, por ver el video. Dejen su like si les gustó, como siempre. A Lovato, mil gracias por ser el Biblias y ilustrarnos e informarnos, como siempre. No hay nadie mejor que explique Overlord que Lovato, la verdad. Por eso yo me quedo callado, para que él exponga todo. Yo soy el que lleva la carturina en el trabajo práctico, ¿sí? Pero bueno, nada, gente. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo video, ¿sí? No se levato si querés despedirte, también. Pues a la vista, gente. Nos vemos en el próximo análisis. Que esperemos que sea el mismo martes. Esperemos, esperemos. Crucen los dedos, crucen los dedos. Gente, me despido. Hasta la próxima. Bye. Chao, chao. Chao.